Eso, porque yo no soy ninguna culera, pa' empezar. Segundo, aquí nadie se roba a nadie, nadie se roba a nadie, o sea, vino solo porque él quiso. Y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando, que yo me voy hasta a cazar, que el anillo, y yo ni por ser capaz de escribir a ustedes se pasa. Que el anillo, que no sé qué. Yo desde el principio dije, amigos, amigos, de ahí pa' allá, pues no es mi culpa que inventen cosas. Y pues, no puedo leer ese montón de preguntas porque no termino hoy, solo pues... Pues eso, yo conozco... Gracias. Gracias.